¿Sigues resistiendo esto de ganar en la isla de Gran Canaria? Sí, bueno, yo creo que ha sido un partido muy disputado en el que ambos hemos tenido bastantes ocasiones y bueno, ellos al final, por la de Remy, han sido un gran gol y bueno, nos vamos con cero puntos. ¿Qué le ha faltado al Athletic Club para lograr ese gol tan deseado y ese gol que tanto ha luchado en este partido? Bueno, yo creo que hemos tenido ocasiones. Al inicio hemos tenido llegadas con Willy, con Sabin, Susa también, ellos apenas nada y creo que el equipo ha estado disputado y el partido ha estado disputado y creo que hemos sido merecedores de algo más. Primera derrota, ¿crees que el equipo ha acusado a lo mejor el cansancio, aunque ya tiene experiencia en esto de la Europa League, pero quizás ha arrastrado algún cansancio por tantos partidos en tan poco tiempo? No, no creo. Todavía es muy pronto en la temporada, tenemos una plantilla larga y el míster tiene muchas posibilidades. Hoy ha rotado bastante y no creo que haya sido el cansancio. Estamos preparados para competir cada tres días y no creo que tenga nada que ver con eso. Ha sido, sin más, detalles en que sean los partidos y bueno, se han llevado hoy el partido por el gol este al final. Gracias. Vale, a vosotros.